Música Entro a la escuelita de comunicación con 18 años, en 1985, plena primavera democrática, época de mucha militancia, de revolución cultural, política, movilizaciones. Es la época de los 80, mediados de los 80, donde había un movimiento estudiantil muy activo, la FUC, la FUA, los viajes, la militancia en las facultades, los escrutinios, y a la vez todo lo que tenía que ver con la cultura en Córdoba, que fue una época súper importante, y en la escuelita, en la escuela de comunicación, de ciencia de la información. Es la época del Festival Latinoamericano de Teatro, donde esos hitos marcaron un poco la ebullición de todo el intercambio con compañeras, compañeros latinoamericanos, y seguramente los que estábamos en la escuelita tuvimos una participación muy importante en todo eso. Comencé como estudiante, es la época también en la que no nos cansábamos de inventar cosas, como por ejemplo poder pensar en el medio de una escasez total de tecnologías, de recursos, poder pensar cómo hacer comunicación, hacer periodismo, producir medios. También es toda esa época, la época de la explosión rockera, del punk, del dark en Córdoba, las movidas del teatro, de todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, y con la comunicación. Fíjate que acá era un poco el lugar de ebullición de las revistas contraculturales, de la posibilidad de hacer radios piratas, que les llamábamos en ese momento. Había todo un clima de mucha ebullición y de participación. Todo eso en el marco también de una Argentina con muchas restricciones, con muchos problemas económicos. En los 80 también pasamos todo lo que fue el final de la década y el final también del gobierno de Alfonsín, la hiperinflación, la caída de muchos de los sueños, cuando nos llamaron a la economía de guerra. Pero también, claro, paralelamente era todo el juicio a las juntas, la militancia por los derechos humanos, todo lo que estaba revelando la CONADEP, esto que sabíamos, pero que quedaba ya legitimado con la investigación. Y por otro lado, ya acercándonos a que si bien fue el juicio a las juntas, si fue la primera vez que en Argentina se hace un juicio a los militares y fue un gran logro, pero también, bueno, después vino el punto final y también otra vez la decepción. Y también hacía teatro en La Cochera, estaba Jorge Cuello también allí, había todo un grupo de gente muy interesante. Entonces también todo lo que era esa movida cultural era muy activa de todo eso. Me recibo en el 93 y empiezo también a trabajar como ascripta en algunas cátedras y como consejera por los egresados en el consejo consultivo de la escuela. Así que mi participación comienza ahí, a mediados de los 90, la participación ya política institucional, además de la militancia que había tenido como estudiante. Y luego, bueno, comenzamos a finales de los 90, presento un proyecto, había una dirección de coalición y me piden que presione un proyecto como secretaria de extensión y bueno, me sumo a ese equipo de trabajo, que el director era Ávila y soy secretaria de extensión durante la suceda a Graciela Neill, a la profesora Graciela Neill y estoy un año y medio ahí como secretaria de extensión. Luego es cuando conformamos lo que es el grupo político también plural, que es la lista Bordeaux, que en ese momento era la lista roja y negra y ahí con un apoyo muy grande de egresados que habíamos trabajado desde la Secretaría de Extensión ganamos la dirección y es Ulises Oliva el primer director de la escuelita ya de nuestra generación, ¿no es cierto?, de la generación de los 80. Así que bueno, ahí empezó también mi participación política institucional, luego fui consejera por los docentes auxiliares, varios años en el consejo directivo. Comencé también mi carrera como docente en teorías de la comunicación 1, en conducción periodística y en taller de comunicación institucional, seguí mis estudios de posgrado, me recibí de magíster en comunicaciones institucionales, todo un área que era nueva también, no estaba desarrollada en la escuela o muy poco desarrollada, pero también incursioné en eso. Trabajé muchos años como periodista en televisión, en programas culturales, periodísticos, en los medios universitarios. Diez años hicimos Nexo, que fue también una experiencia muy rica para todo lo que tenía que ver con empezar a poner en la agenda todo lo que se hacía en la universidad y también reflejar todo lo que tenía que ver con transferencia, producción de cultura, producción de conocimientos. Así que fue una experiencia bastante enriquecedora. Bueno, en los 80, gran evolución, militancia y compromiso en todas las facultades y acá en la escuelita participaban los y las chicas de unidad, que era la FEDE, eran la gente del PC, los compañeros del PC, estaba la Franja Morada, estaba el PI, el Partido Intransigente, que era donde yo militaba antes que se divida. Había gente de la JUP y estaba el UPAU, que era la gente de Al-Zobaray, del liberalismo, era acotado pero también tenían participación. Así que bueno, el centro siempre se dirimía entre la Franja y la Franja, pero también en esa época teníamos una organización bastante participativa porque éramos todos bastante cumpas, compartíamos las peñas de uno, del otro, íbamos a los escrutinios de todas las facultades, por supuesto nos chicaneábamos, nos cantábamos y todo esto, pero bueno, también teníamos nuestros vínculos interpersonales entre las agrupaciones y sí teníamos una organización de delegados reimportantes porque en cada curso se elegían dos delegados por curso. Esos delegados se llamaban asamblea y llevaban las demandas, las peticiones o lo que fuese, ay perdón, también estaba el MNR, me olvidé, el MNR también, los reformistas, y llevaban las demandas de todos los estudiantes y las secretarías del centro estudiantes se compartían y había como un gobierno participativo donde participaban todas las organizaciones. El proyecto de facultad fue una propuesta que se presenta cuando Ulises era el director, que lo trabajamos todo el equipo y que era casi un sueño, digamos, imposible, pero un sueño al fin, por el que empezamos a trabajar en aquel momento, estamos hablando del año 1998, 1999. Yo también luego fui, conforme mi familia, en este lapso tuve tres hijos, seguí estudiando, me seguí perfeccionando, seguía con mi participación política en la facultad, en la escuela en ese momento, y bueno, luego también fui candidata a directora en años anteriores, por supuesto miembro del consejo consultivo de la escuela, y a ver, a partir del nacimiento de la designación de facultad, por parte de la asamblea universitaria, que fue un poco la culminación de un proyecto y de un proceso que llevaba varios años, muchos años, 20 años, también implicó que empecemos a pensar todos los actores de nuestra comunidad, cuáles eran las necesidades para poder cumplimentar además con los objetivos que proponía la asamblea y que tenían que ver con objetivos ad hoc para poder llegar a normalizar la escuelita, la escuela y poder tener el estatus de facultad. Empezamos a conformar un espacio plural, inclusivo, con sectores que por ahí históricamente habíamos estado en oposición, la lista Bordó, la lista Naranja, que trabajamos siempre juntas, Cacho Garat, el Andamio y la lista Verde, comenzamos a trabajar en un proyecto de facultarización y de normalización de la facultad. Esto implicó también militar ese espacio, incluir a los actores de nuestra comunidad, estudiantes, egresados, docentes, no docentes, y lograr proponer, tal como lo había pedido la asamblea universitaria, que en los directivos y el Consejo Superior, que en los consultivos de las escuelas, tanto en trabajo social como aquí, se proponga una terna con proyectos de candidatos y que quien tenga mayoría de votos iba a ser refrendado en el Consejo Superior. Bueno, ahí tuve el orgullo que en el seno del espacio Convergencia, que así le llamamos, a este espacio naciente a partir del proyecto de facultad y de la facultarización, me elijan, me propongan como candidata a decana normalizadora y bueno, resulté con mayoría de votaciones en el Consejo Consultivo, por lo tanto, refrendaron mi designación en el Superior. Un gran orgullo, un inmenso agradecimiento a las compañeras y a los compañeros de todos los estamentos y de todos los claustros con los que estuvimos trabajando todo este proceso que hubiese sido imposible sin la cooperación y sin el esfuerzo y el compromiso de cada uno y pudimos hacer un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en lo que era nuestra querida escuelita, con mucha épica, con mucha historia, pero también con muchas limitaciones y mucho atraso. Entonces, bueno, todo ese proceso fue posible gracias a la conformación de un equipo de trabajo que pudo ver, más allá de las tensiones personales, de lo que tiene que ver con posiciones más sectarias o de facciones, o intereses de facciones, pudimos plantear objetivos que trascendían todo eso y poner por encima a la facultad de comunicación como esta institución se lo merecía. Más allá de los objetivos que teníamos que cumplir y que tenían que ver con los requisitos de la normalización, creo que ese periodo de un año y medio fue fundacional por el tipo de políticas que implementamos. Pudimos aplicar el ingreso a planta a través del convenio colectivo de trabajo, todo un proceso que se motivó con la participación de ADIUC en toda la Universidad Nacional de Córdoba, donde los interinos entran, con determinada antigüedad, entran a proceso de carrera docente. Tuvimos un fortalecimiento y una jerarquización de las cátedras para que no haya más cátedras unipersonales, para que la relación docente-alumno tenga una relación mucho más equitativa. Creo que la política que llevamos adelante en la planta docente sentó un precedente y también una posibilidad de crecimiento y de fortalecimiento para el futuro de la facultad. Además se tuvo en cuenta toda una política muy importante para los adscritos y los recursos humanos que se forman en el interior de las cátedras, que son los que siempre habían de alguna manera sostenido y colaborado muy fuertemente cuando las relaciones docente-alumno eran mucho más dispares. Y por primera vez también se aplicó una política de compromiso con ellos y que tiene que ver con el apoyo y el fomento a través de remuneraciones y becas concretas para ese trabajo, para esa labor. Por otro lado también hubo un crecimiento muy grande en cuanto a infraestructura, a tecnologías, a espacios y esto tiene que ver también con la manera en que se consiguieron y se pelearon, se peleó por fondos y la forma en que se administraron también esos fondos. Entonces poder tener una gestión activa con una política de inversiones en tecnología y en infraestructura fuerte creo que también es parte de uno de los grandes hitos. y sobre todo el poder también por primera vez tener todo un andamiaje de procedimientos, de estructura legal que hace al funcionamiento transparente de las instituciones y también hace a clarificar las reglas del juego y a que cada uno sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. En la primera gestión electiva, ya con el voto directo, tuvimos por primera vez el voto directo institucionalizado con una gran participación de toda nuestra comunidad que nos ratificó en esta misión, en este trabajo que estamos llevando adelante. y bueno, durante esa primera gestión nos atravesó la pandemia. A poquito de estar desarrollando los planes y proyectos que habíamos estado pensando para esa etapa, la pandemia fue algo que nos partió, pero pudimos reaccionar y tener una capacidad de reacción porque también fue migrar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje a la virtualidad, que toda nuestra comunidad pueda acompañar esos procesos con lo que sabemos que son las resistencias al cambio que hay en toda institución, por más progresista que sea, siempre existe esa fuerza que se resiste a las modificaciones. No obstante, pudimos lograrlo, fuimos una de las unidades académicas en las que se garantizaron todas las clases, se garantizaron los turnos de examen. Creo que comunicación estuvo a la altura, que cada uno de los profes, de las profes, de los estudiantes, los funcionarios, la gestión, los no docentes, todo, con el apoyo de todo pudimos llevar adelante y sostener la educación en pandemia. Conducir un proceso de crisis es muy difícil porque a veces en las relaciones humanas hay que buscar un culpable y a veces parece que los culpables son los que están al frente de las instituciones. Entonces, somos parte, integrante de ese proceso de crisis, pero bueno, creo que así todos pudimos salir de esa crisis, sobrellevarla y hasta el día de hoy tener decisiones acertadas, porque se contuvo a los estudiantes, hubo muy poca deserción, inclusive eso es un gran logro, porque tuvimos menos desgranamiento que en las situaciones de presencialidad. Lo cual habla muy bien de cómo llevamos entre todos y entre todas este proceso. Entonces, bueno, viene la segunda etapa que es esta, el segundo mandato, en donde indudablemente nuestro gran desafío es no solo cambiar el plan de estudio, actualizarlo, porque es un plan que es del año 93, no obstante no estamos dando los contenidos que se daban en el 93, cada cátedra anualmente va ayornando su propuesta académica, pero estructuralmente hay algunas limitaciones que tiene el plan que hoy tenemos que salvarlas. Pero además, sobre todo, lo más importante creo que es el trabajo que nos estamos dando para las nuevas licenciaturas de la Facultad de Comunicación, porque somos una facultad. Entonces, también, nuestro campo viene expandiéndose y tomando prevalencia como disciplina, pero también como comunicación en acción y como comunicación en intervención en la sociedad. Por lo tanto, también, la oferta académica de la facultad tiene que estar a la altura y acorde a todas esas nuevas demandas que tenemos en el campo de las comunicaciones. Así que, por eso, la idea y en lo que se está trabajando es en la licenciatura, en la renovación de la licenciatura en comunicación social, donde la trayectoria en los estudios de comunicación y cultura es muy fuerte, el perfil que tiene que ver con la investigación y también con lo que tiene que ver con investigaciones de audiencias, de consumos culturales, estudios de mercado, también eso del mercado de las comunicaciones, hábitos de consumo. Todo eso tiene que ver con el perfil del comunicador social. Otro de los grandes hitos fue el despliegue y el despegue de los posgrados de comunicación en la facultad de comunicación. Por un lado, tenemos la creación de la primera unidad ejecutora de doble dependencia, UNC CONICET, sobre comunicaciones. Es única en su tipo en toda Latinoamérica y tiene radicación acá, en la facultad de comunicación. Todo un orgullo para nosotros y también un salto cualitativo y cuantitativo en lo que tiene que ver con las líneas de investigación en la facultad. La creación del CIPECO, del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación. También el lugar donde se radican los proyectos de investigación, los equipos, los directores, los investigadores principales, toda la formación de recursos humanos. El Instituto de Comunicación Institucional, que nos posibilita capacitaciones en el área, prestación de servicios a organizaciones de la sociedad. Pero también el poder mantener permanentemente una articulación entre el grado, el posgrado y también la intervención del trabajo en nuestra sociedad. Yo creo que uno de los grandes rasgos que tiene nuestra identidad como comunicadores, como parte de la escuelita y hoy facultad en la universidad pública, y también trayendo a colación estos 50 años de comunicación en la universidad pública, tienen que ver con ese perfil tan sensible a las desigualdades, tan obstinado por combatir las injusticias, esa mirada crítica, aguda que nos caracteriza a todo aquel que pasó por esta institución. Nosotros fuimos formados en la universidad pública con valores que tienen que ver con el compromiso, el compromiso social, los derechos, la ampliación de derechos. Y creo que es uno de los grandes rasgos que tenemos y que nos identifican como comunicadores de la universidad pública. También una de las grandes responsabilidades. Pero también creo que tenemos algunas limitaciones. A veces creo que la interdisciplina que hoy es tan necesaria, por ahí nos hizo ser dependientes o extremadamente dependientes de esas otras disciplinas de las ciencias sociales que empezaron a marcarnos el campo. Y creo que uno de los desafíos hoy sigue siendo cuidar nuestro campo disciplinar, cuidar, profundizar, ampliar los alcances de nuestro campo de trabajo en la sociedad. Y que no es lo mismo ser un panelista o un opinador que ser un periodista formado en la Universidad Nacional de Córdoba o en la Universidad Nacional o en la Facultad. Y eso no tiene que ver con cercenarle el derecho a la expresión a nadie. Pero creo que es una responsabilidad hoy estar al frente de un micrófono, estar al frente de una cámara. Y creo que también es fundamental poder poner en valor nuestra formación como comunicadores. porque hoy nuestro rol social es mucho más definitorio por todo esto que estábamos hablando. Por esa multiplicidad de emisiones, por cómo lo que tiene estatus de verdad es la verdad, no es la verdad. No hay penalidades para las fake news, para la difamación de mentiras, con formato de noticias y de información verdadera, con un formato. Y en los medios de comunicación también estas transformaciones que decíamos en la forma en que se producen las noticias hacen que el periodista, el comunicador, esta suerte de empleado polivalente, no también, que tiene que preproducir, producir, conducir, editar y poner al aire la información. Tiene que competir con los influencers, tiene que bailar en cámara para poder atraer un poco mejor al público en el Instagram o en las redes. Y tiene que competir también con la ficción, con el entretenimiento, con la multiplicidad de emisores. Que están, está bien, son las reglas del juego. Pero qué está pasando cuando también los medios tienen, destinan menos recursos, menos tiempo a la investigación. Entonces, un periodista de mesa hoy está, o sea, es eso, un periodista de mesa. No se sale a la calle, no se buscan fuentes, no se profundizan los temas. Las fuentes son las que están disponibles o las que están más a mano. Creo que todo eso tiene que ver también con que, por más que la ola vaya para un lado, también poder replantear, y creo que ahí la mirada desde la facultad es imprescindible, y en la formación de los periodistas y de los comunicadores, el poder volver también a la calidad informativa, a la profundización, a la investigación. Que es ese plus, esa diferencia entre un entretenedor y un periodista, un comunicador. Además, es súper importante la comunicación en la universidad pública y los SRT, como garantes también de la mirada universitaria, de poder garantizar el derecho a la comunicación en nuestra sociedad y el derecho a la información. Sobre todo en un contexto de gran tensión en el ecosistema de medios privados. Es la posibilidad de tener otra voz, y sobre todo esto, ¿no? Una voz plural, una voz inclusiva, pero que garantice el derecho a la información de las y los ciudadanos de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!